Hola, muy buenos días. El Parlamento Europeo prorrogó la ley de deforestación y esto trajo alivio, al menos temporal, a los productores sudamericanos. La Eurocámara aprobó la prórroga de 12 meses para que entre en vigencia el reglamento de productos libres de deforestación, por lo que la norma empezará a regir a partir de enero de 2026. Si bien la decisión fue bien recibida por entidades y organizaciones agropecuarias de toda América, continúa la inquietud en cuanto a la soberanía de las naciones productoras de alimentos. Antes del cambio, la ley europea establecía que a partir del 1 de enero de 2025, las exportaciones de productos como carne vacuna, soja, café, también madera, entre otros, hacia el viejo continente, debían ser certificadas como provenientes de campos libres de deforestación desde el año 2020. En este sentido, las cadenas agroindustriales de Argentina ya elaboraron la plataforma BISEC, que tiene como objetivo dar cumplimiento a la normativa europea. Pero las entidades la consideran una invasión sobre las potestades normativas de los países que tienen derecho a regular sus propias políticas ambientales. A principios de noviembre tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura, en la que participaron 29 países. Allí expresaron su compromiso con el ambiente y la lucha contra el cambio climático, pero consideraron que el reglamento europeo, ahora prorrogado, constituye una medida comercial unilateral que no considera las realidades, capacidades y legislaciones nacionales de terceros países, por lo que su implementación tendrá efectos no deseados. En este contexto, la postergación del reglamento de productos libres de deforestación se considera un primer paso alentador. Sin embargo, ahora viene un trabajo conjunto entre la región de las Américas y la Unión Europea para garantizar el flujo del comercio y el precio de los alimentos. Los saludamos desde el oeste bonaerense. Buen día para todos.